Un bache feliz, un cuamigo chico Mis amigas, mis amigos, nuevamente a nombre de mi esposa, de mis hijas, de mis hijos y por supuesto de un servidor, muchísimas, pero muchísimas gracias por ver estos videos. El mundo del espectáculo en general y más concretamente las bellas mujeres han estado relacionadas con los políticos no solo en México, sino en muchas partes del mundo. En nuestro país han habido casos pues muy famosos. ¿Qué les puedo decir? Desde aquel caso del emperador Agustín de Iturbide y la güera Rodríguez hasta más recientemente José López Portillo y Sasha Montenegro, Salinas de Gortari y Adela Noriega, Enrique Peña Nieto y la Gaviota y muchos más. Pero no solo con presidentes de la república, también con gobernadores, con senadores, con diputados y bueno, pues cada época ha tenido ciertas características. Por ejemplo, este caso que vamos a platicar se volvió muy famoso y además fue un gran escándalo en su momento por las costumbres de aquella época. El de la bella y voluptuosa brasileña Leonora Amar con el cachorro de la revolución, el presidente Miguel Alemán Valdés. Mucho se ha hablado de ella. Estoy hablando del presidente, no del hijo del presidente, que ahí también hubo otro escándalo. Nada más que el hijo del presidente se llamaba o se llama Miguel Alemán Velasco y que se casó con la actriz Cristian Martel. En este caso, su papá, Miguel Alemán, o sea, aprendió bien el hijo, aprendió bien el hijo. Su papá, Miguel Alemán Valdés, tuvo un tórrido romance con Leonora Amar y para disimularlo diseñaron esta estrategia. Vamos a conocer la historia completa en el siguiente video. ¿Qué fue de Leonora Amar, la actriz que tuvo un matrimonio falso para tapar ser amante de este presidente mexicano? Para tu bien y para tu mal, has de entregar tu corazón a una mujer morena. Si es como tú. Su verdadero nombre era Leonora Amaresco. Nació el 1 de marzo de 1926 en Río de Janeiro, Brasil. La vedette fue una de las actrices más envidiadas y deseadas por su belleza y hermosa figura curvilínea. El cine de oro mexicano marcó una época muy importante dentro del séptimo arte a nivel internacional, pues creó y mostró a grandes actrices, actores, músicos, bailarinas y por supuesto directores, quienes ahora son recordados por su gran talento. Muchas de estas cintas actualmente son valoradas como auténticas joyas y algo muy interesante es que estos éxitos cinematográficos se alcanzaron en todos los géneros. Por su parte, Leonora Amar triunfó en México en diferentes géneros por su gran talento actoral y por su destacado aspecto físico y sus curvas. A mediados de la década de 1940, Leonora Amar, a sus 20 años de edad, decidió buscar una oportunidad para trabajar en el cine que en aquellos tiempos se hacía en México, ya que era reconocido como uno de los más exitosos a nivel mundial, incluso más importante que el que se hacía en esa época en Hollywood. Es por eso que Leonora deja su país natal, Brasil, y decide viajar al país azteca para iniciar una carrera en la actuación, en donde la prensa la llegó a nombrar como la Venus brasileña. Afortunadamente para Leonora pronto encontró trabajo e interpretó papeles importantes en varias películas. Algunas de ellas son el desquite de 1947, trabajando junto a Elisa Cristi, Julio Villarreal y José Cibrián. En 1948 fue parte de la cinta Bajo el cielo de Sonora, actuando al lado de José Elías Moreno, Domingo Soler y Raúl de Anda. En 1949 filmó El mago, participando junto a Mario Moreno Cantinflas, José Baviera y Amparo Arosamena. En ese mismo 1949 trabajó en la cinta Comisario en Turno, con Luis Aguilar, Domingo Soler y Carmelita González. En 1950 fue parte de la producción de Curvas Peligrosas, al lado de Sergio Corona, Arturo Soto Rangel y Fanny Schiller. En ese mismo año 1950 participó en Cuide a su marido, actuando al lado de Fernando Soler, Alejandro Chianguerotti y Blanca de Castrejón, entre varias cintas más. Y precisamente de 1946 a 1952, en México, era presidente de la República Miguel Alemán Valdés, quien se sintió muy atraído por Leonora Amar. Se dice que a la exuberante brasileña le correspondió y vivieron un tórrido romance. Pero tenían que guardar las apariencias, ya que él era el presidente del país. Además estaba casado y tenía hijos. Y aunque su relación era un secreto a voces, crearon una estrategia para que el público creyera que entre ellos no había ningún romance. Es por eso que aparentemente, Leonora Amar se casó con Luis Aldaz. En su momento, ambos sostuvieron que eran un feliz matrimonio. Por su parte, Luis Aldaz era un actor argentino nacionalizado mexicano. Siendo muy joven, gracias a su espíritu aventurero y al afán de triunfar a nivel internacional, viajó a Hollywood en 1929. Pero al no lograr el éxito que deseaba, ya que solo tuvo pequeñas participaciones en el cine de los Estados Unidos, se dirigió a México, en donde debutó en la cinta El Cobarde de 1939. Y en ese mismo año, filma su primera participación importante en la película llamada La Noche de los Mayas. A pesar de que actualmente Luis Aldaz no es ni reconocido ni recordado como un galán del cine de oro al nivel de Pedro Infante, lo cierto es que el actor de origen argentino fue muy famoso en su momento. ¿Usted no estuvo bailando conmigo hace un momento? Tan poca memoria tiene. Dentro de la gran pantalla, compartió papeles con estrellas de alto reconocimiento, como Joaquín Pardavé, María Félix, Pedro Infante y Germán Valdés Tintán, entre muchos otros. Luis Aldaz se casó cuatro veces, una con la actriz Virginia Serret, pero este matrimonio quedó en el pasado luego que se diera su boda más polémica, llevada a cabo el 27 de diciembre de 1945, con la actriz brasileña Leonora Amar. Y fue precisamente su matrimonio con esta famosa vedette lo que crearía un gran escándalo. Años después, ambos revelaron que era fingido, aunque muchos biógrafos afirman que esa farsa les costó la carrera a los dos actores. Cuando todo su montaje terminó, Luis Aldaz se casó con la actriz Lucy Gallardo. Y por último, con Carmen Tuck, Leonora Amar realizó su última aparición en cine en 1953, en la película estadounidense Capitán Scarlet, ya que el artista se retiró del mundo de la actuación a la edad de 27 años. En ese mismo 1953, la bellísima brasileña Leonora Amar murió a los 88 años de edad, el 2 de febrero del 2014, en Río de Janeiro, Brasil, por insuficiencia cardíaca. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!